Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Sin Casaca, un sábado más, un programa más aquí por TEN TV, un buen canal. Aquí dialogamos con todo tipo de personalidades que para nosotros son importantes en el país, políticos, deportistas. Y hoy, para mí de verdad es un orgullo, primero porque lo considero amigo mío, y segundo, para mí es uno de los hondureños más talentosos que tiene este país. Entonces, hablamos de un mago, magia, pero no brujo, es que aquí la gente confunde que hágame una limpia, cúreme, no, es magia, es arte. Se trata de Daniel Vega, un hondureño joven, con mucho talento, como le dije al principio, con quien hoy vamos a dialogar y lo vamos a conocer, porque todo el mundo lo lleva a que vuele la palomita, que tire, que vuele las cartas y que haga todo, pero ¿quién es él? Nunca hay tiempo para hablar tanto de las personas. Daniel, ¿cómo estás? Alex, feliz por vinceis. Ya me tenés sudando y hemos empezado. Contame, Daniel, ¿cómo estás? No, fantástico, alegre de estar aquí. Por fin se hizo, por fin se hizo. Ya, ya dije, estamos con esto y aquí estoy. Me dijo mi hijo si podía hacer magia y que le apareciera un Play 5. Dos, si quieres. No sé cuál es ese. Vos se lo puedes hacer aparecer, pero soltando la plata. Las 10,500 polas que cuesta, Daniel. Contame, ¿qué de tu vida? ¿De dónde sos? ¿Cómo surge esto? ¿Tu niñez? ¿Cómo fue? Sería bueno conocerlo, como te digo, porque te he visto en miles de programas, pero nunca hay tiempo para hablar de la persona. Sí, fíjate, siempre se, como que dice, vamos al grano, vamos a la magia, ¿no? Pero muy pocas veces me preguntan ese tipo de cosas. Yo soy de aquí de Peducigalpa y la verdad es que mi niñez fue una niñez bastante normal, ¿no? No, no te voy a decir de que estuve ahí escalando y que no tenía para comer, ¿no? La verdad es que he sido bastante bendecido. Claro, vengo de una familia que ha sabido el valor del trabajo, que poco a poco he ido escalando, pero así, y desde muy pequeño me encantó ver magia. No sé si vos viste en algún canal de televisión internacional los programas de Cris Angel, de ese mago así de la magia callejera. Me encantaba ver esos programas. Aquí en Honduras, pues la magia no se da mucho. Ahorita está agarrando un poco más de fuerza, pero en mí, cuando yo era pequeño, eran más las payasitas en las fiestas, ya hacían sus cositas y me fascinaba verlas. En algún momento se dio la oportunidad que lo empezara a practicar y aquí estoy. Pero cuando decís, hay una preparación. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fueron los inicios? Porque decís, no había magia, pero yo lo empecé a practicar. Muy buena pregunta. La verdad es que yo vi a un mago, vi a un mago hace muchos años atrás. Aquí en Honduras. Sí, aquí, el mago Fortín. ¿Vas a escuchar hablar de él? Sí, sí, sí. Veterano que, por cierto, este año cumple 30 años de trayectoria. De ser mago. Sí, 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 ya. Vamos a poner algún homenaje para él, pero bueno, ese es otro tema. El caso es de que yo lo vi a él y me hizo recordar que cuando yo era niño, yo dije, yo hacía alguito ahí por ahí que compré en algún súper o algo que me compró mi mamá. Y comencé a investigar qué es lo que los magos utilizaban para hacer sus shows. Entonces, ah, bueno, las cartas. Te decía, ok, con las cartas. ¿Qué le decíamos? Naipes. Ah, correcto, sí. Naipes, qué monedas, qué billetes, qué anillos, qué pulsera. Entonces, empezaba a ver. Y en aquel, yo cuando comencé a hacer magia, fue en el 2013. ¿Cuántos años? 24 años. Yo estaba joven. Sí, sí, 24 años. O sea, empezaste muy joven. A los 12 más o menos, como a los 12. Y en aquel entonces, empezaba a agarrar fuerza de YouTube. Venía comenzando, era muy poco, pero ya había algo. Entonces, ahí con lo que encontraba, me ponía a ver videos. Y ya, bueno, fui adquiriendo más material profesional de los magos y más, y más, y más material. Y años después, comencé a ir a la Academia de Magia en Estados Unidos. Estuve yendo por cinco años ahí. Y después me convertí en profesor de la academia y aquí ya estamos. Espérame. Vamos corriendo, ¿verdad? No, 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 no. No es que vamos corriendo. Vamos al grano. No, lo que me llama la atención, Daniel, cuando decía, estuviste por cinco años, cinco años duró para que vos te prepararas, o son cursos, o cómo es la de lo, eso. ¿Vos alguna vez viste la película de Harry Potter? La verdad no me gusta, no le vi. Pero, pero, entendemos más o menos la temática, ¿no? Sí, 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 sí. Yo tampoco soy muy fan, aunque muchos creerían que sí, pero no. Básicamente, vos a Harry viajas a una escuela de magia y ahí, pues es lo mismo. Es lo mismo porque ahí vos vas, ahí dormís, ahí comés, ahí estás en medio. Lo hacen en programas de ocho días, pero son intensivos. Y es exagerado uno cómo aprende, porque ellos se enfocan en cómo ser un profesional de la magia. Y van muchas personas. Son más o menos 130 magos de todo el mundo que se reúnen en la ciudad de Filadelfia. Y cuando vos llegaste de nuevo, o sea, vos llegaste de un día que no sabías nada, la primera vez que fuiste. ¿Cómo lograste meterte? Fíjate que ahí, ya sabía mis cositas. No, pero para lograr llegar a ir ahí, tuviste que hacer varios movimientos. ¿Qué tan difícil fue eso? Entrar a la academia, pues fíjate que ahí ellos te entrenan como que si no, si no sabes nada de cero, así ya tenés cierto nivel. Entonces te hacen una especie de prueba en tu primer día, a ver, ok, bien, lo vamos a colocar en esta clase porque está en este nivel. Y a partir de ahí vamos a comenzar a trabajar. Y como cuando ya empezaste a hacer tus cositas, que como vos lo acabas de decir, cositas, para mí no son cositas. Porque un día vos con solo doblarme una mano casi me la quiebro. O sea, no son cositas, son cosas con mucho arte. Cuando empezaste ya, Daniel, que hacer varias cosas, voy a eliminar porque para mí... El diminutivo no te gusta. Para mí este es un programón, no programita, yo soy así. Entonces, cuando empezaste, que ya tenía 12, 13 años, 14 años, de la escuela, del colegio, me imagino que en los actos cívicos te buscabas. De hecho, el primer show que yo tuve fue en un... No era un acto cívico, pero era como una especie de show de talentos que hicieron en la escuela. Ahí por ahí, te voy a pasar una fotografía, pero es una cuestión que cuando me dijeron, Daniel, aquí tenés la oportunidad de presentarte, yo le dije... ¿Qué hiciste, Daniel? Mira, yo me acuerdo que yo practicaba día y noche, faltaban como tres meses, fue para un día del niño en el 2010. Y me acuerdo que hice aparecer unos pañuelos y usé música de Enigma, de ese grupo así bien místico. Y me usé un saco y bueno, fue así vos, ¿no entiendes? Sí, era... Pero te salió. No, sí me salió. Eso es lo importante, porque vas a decir, lo voy a practicar y no te sales, es un fiasco. Pero te salió. Fíjate, Alex, que ahorita que lo mencionabas, nunca me he puesto a pensar en eso, de que a pesar de que fue el primer show, todo salió bien. Porque yo he visto personas, actualmente todavía aficionados a la magia, que se presentan en un escenario... Y le va mal. Y le va mal. Y yo, no sé, muchas veces la gente me pregunta, Daniel, para ser mago uno tiene que tener el don, uno tiene que nacer con esto, uno tiene que traerlo, o se practica, o se aprende. Y yo creo que es parte de las dos cosas. Para mí se nace. Sí. Para mí se nace, porque si no todos fuéramos magos, Daniel. No, por supuesto. Porque te digo, hay cosas que vos nacés con ese arte. Vos podés tener a Alex Márquez, de repente, porque nunca lo he hecho, día y noche practicando y no le salga. Claro, claro. Y de repente venga Juan Pérez y solo le enseñas un poquito y le haga. Por supuesto, no. Por eso a ese punto quería llegar. Creo que tenés que traer cierto, cierto dote, cierto algo, pero es siempre necesaria la práctica. O sea, porque nadie nadie se ha aprendido. Muchas horas, muchas horas. Ya casi no es un, no son... Mira, es que es bien curioso, porque antes yo practicaba de una forma y ahora practico de otra forma. Antes, obviamente estaba en un proceso de aprendizaje, cómo se agarraba una baraja de cartas, cómo hacer varias cosas, lo básico. Y ahí tenía yo que estarme puliendo, puliendo y puliendo y puliendo. Y ahora que ya está montado el show, yo digo, ok, qué rutina va para el show, qué de nuevo le voy a meter. Entonces ya es otro tipo de ensayo, qué música, qué voy a decir. Cómo me voy a mover. Todo eso. Una pregunta, Daniel. ¿Cuál es el que más te ha costado que vos decís con este batalle más de todo lo que haces? Fíjate que podría decirte varios, pero creo que la manipulación de aves, de palomas, creo que es la más. En una ocasión dije, quiero agarrar una paloma y transformarla en confetti. Así, tirarla en el aire y que se pulverice. Y costó, pero lo hice. Y lo estuve haciendo un par de veces, no lo hago siempre, pero ya es algo que quedó ahí. Son cosas que... Pero te costó. Claro, eso en una ocasión. Y en otra ocasión, hace un par de años, hice aparecer a Santa en un mall. Entonces era brutal, mostramos una caja, le dimos vueltas vacías y después sale el Santa, confetti, fuego y una cuestión así brutal. Yo me acuerdo, yo te conocía vos en un programa de talentos, ¿cómo se llamaba? Un programa de un canal donde yo trabajaba, HCH, yo no tengo ningún recelo con nadie. No tenés pelos en la negrada. No, no, ni recelos con nadie. Porque de todos he aprendido algo, con todos estoy agradecido. Estoy agradecido hasta de Canal 40 en Comayagua, que me dio la oportunidad siendo un niño. En tus inicios. Sí, siendo un niño. Me dio la oportunidad, la radio en la que yo... Yo nunca donde esté, yo me voy de este canal para donde yo me vaya y yo lo voy a mencionar. Porque no soy desagradecido. Hay que ser íntegro. No, ser agradecido. Sí, sí. Y si hay cosas malas, y una vez me tocó decirlas, las digo también, pues no tengo pelos en la lengua, como vos dijiste. Ahora, yo te digo, Daniel, yo también recuerdo que yo te miré, estaba muy joven, que eso creo que fue hace 10, hace 13 años, 12 años. Cuando hiciste un mall, que era un programa que rifaban un carro. Ahí me acuerdo que yo te... Sí, eso tuvo que haber sido allá como por el 2015. Sí, ya Díaz. O sea, fue ya Díaz. 2014, no, 2013. Sí. 2013, porque en el 2014 fue el mundial, y eso fue antes del mundial. Era un chaval, o sea, te quitas 10 años, tenías 16 años por ahí, y ya le hacías. O sea, hasta incluso fuiste de los finalistas en eso, recuerdo. Y yo, fíjate que yo dije... Ya, ya, ya sé a cuál te estás refiriendo. Sí, 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 ya sé. Un carro por tu talento, le decían la marca del carro, que igual patrocina el canal, pero igual un carro que patrocina en este programa para mencionarlo. Un carro por tu talento. Y fíjate que yo dije ese día, ese man va a llegar lejos. Solo te conocí, así, físicamente, porque ibas ahí, y yo le dije, pues mira, chavo, y lo hace bien. Porque de repente vos podés ser el mejor, pero si no lo sabes expresar. O sea, si tu magia no se la sabes expresar a la gente, podés hacer las piruetas que hagas y no vas a pegar. Y vos tenés esa virtud, que tenés ese arte de que la gente quede sorprendida siempre. Fíjate que la gloria es para Dios y la gente me pregunta, Daniel, ¿qué es lo más difícil de ser un mago? Y creo yo que es justamente eso que vos mencionas, poder vender la ilusión. Porque yo no vendo que tengo poderes. Yo no, esa, hay magos que tienen ese personaje, ¿no? De, concéntrate, mirá, y eso místico. Yo no soy así. Yo me voy más por la rama de la comedia y más cuestiones más divertidas. Pero uno tiene que saber vender eso, que la gente lo crea, que la gente se divierta. Y creo que es algo que le falta mucho a esta nueva generación. Pero no hay muchos magos. Hay muy pocos. O sea, magos verdaderamente profesionales. En Honduras somos como cinco. Somos bien, bien poquitos. ¿Te ha tocado enseñarle a alguien? Sí, claro. De hecho, actualmente estoy en ese proceso con un par de chavos ahí que están comenzando. Y muy buena tu pregunta, ¿por qué en Honduras no hay más magos? Y la respuesta es muy simple. El gremio de la magia en Honduras es el gremio más egoísta que hay en el país. Más que el que vos me quieras mencionar, futbolista, músico, nadie. Los magos son así. O sea, tu show es un show vendible. O sea, vos cobras por ir a hacer magia donde vayas. Sí. Entonces, pero este país tiene nueve millones. O sea, tampoco es que te le vas a quitar el trabajo a nadie. Correcto, no. Eso por un lado, Alex. Eso por un lado. Y por otro lado es que según la teoría del marketing, al haber mayor oferta, hay una mayor demanda. Hay gente que ni sabe que hay magos en Honduras. Mientras que a mí ha sido una especie de reto el decirle a la gente. Sí, porque vos me decís a mí de mencionarme un mago, mago de Honduras, yo solo te conozco a vos. Y eso le pasa, no creas que solo a mí, sino a los otros también. O sea, pasa. Pero es una cuestión, Alex, de que, como te digo, ha sido una especie de reto de poder convencer a la gente, convencer a las marcas. Ey, tener un show de magia en su evento es una buena opción. Es bonito, es una buena opción. Es mejor que cualquier cosa, hasta de mujeres bailando peladas. Es más bonito. Es que yo te lo digo. A directo. No, porque es que es la verdad. Vamos a hacer una pausa. Vamos. Vamos a ver cómo es esto. Vamos a hacer una breve pausa comercial, señores. No nos cambien. Nosotros ya volvemos.